Te me dan escudos de puta madre, pero escudos es el único que no quiero usar, o sea, pero de 51 y de 60 y pico. Son los que ya se irán haciendo cuando hayas jugado al juego muchas veces, ellos solos. El guardián del sepulcro este brilla mucho, pero es una mierda, o sea, el tío este brilla un montón, pero no te creas que era gran cosa. No, si ya te digo que el juego en realidad es facilico. Bueno, la parte del principio, no se yo, luego... Por lo menos todo el episodio 1 es bastante... Hijo puta, me han envenenado de alguna forma o algo. Se habrán hecho confusión. Ah, he subido. Se nota, mira, aquí hay una plaga mutilada. Un tocho. Eh, me han dado vuelo del dragón. Mira, marchado aventurero, a ver qué es eso. Coño, se me ha echado un 10 ya, no está mal. A ver. Si te has dado algo equivalente, eh. Estas han tenido que estar algo bueno para ti, desde luego. Vamos a mirar, vamos a mirar... Ah, no, las habilidades son aquí. Ah, ya tienes otra idea, claro. Claro, pero me han dado una secundaria nueva. Lo he visto, pero cuando no tengo el hueco, vuelve el dragón. Ah, te la puedes cambiar. Vamos a ver qué hace. Claro, ya. Pues, parezco. Espérate, no me lo he llegado a cambiar, tonto. He dicho vuelo del dragón, aceptar, no cancelar. Hostia, pero este tiene cooldown, ¿sabes? No, porque será una vida cheta. Ya, pero si me la pudiera poner en la ranura del 2 o algo así. Aunque bueno, el destello lo que pasa es que... Me lo podría poner en el 1, pero es que el destello es útil para los enemigos así dorados y todo esto. Creo que el nivel 8 o así ya te da de segundo. Yo tengo 2 solo, pero me lo dieron hasta ya, o sea. No sé que acabo de hacer mi habilidad. Ah, no tendría, no tendría para hacerla. No, tienes que tener algo. Se tiene que poner iluminada, seguro. Que por cierto, hablando de eso todavía no he mirado las cosas. Coño, este saludo le mola, pero es peor que las cosas que tengo. A ver, a ver esto que hace. Ah, me voy a poner un hacha de una mano. Que me mola el diseño y eso. Tengo muchas cosas que no uso. Bueno, vamos. ¿Freaky? Si, si. Estaba viendo a ver si me podía hacer alguna runa. Es un fantasma. Eh, voy a ver que no hice los fantasmas. Ah, son gordos explosivos. Eh, pero es cosechador. Se llama distinto. Si. Ah, mira, ya he visto lo que hace. ¿Cuál pregunta es ser muerto hace un golpe? Creo que tengo que mantenerlo pulsado. Así es... Dios, qué cabrón. Mata danitos. Gasta, gasta mana según lo mantienes pulsado. Y claro, como le daba un toque no parecía que hiciera nada. Voy a cerrar esto ya. Muerto voraz. Ah, es gente que morir. Y hasta gente que matar. Nooooo. Es el poderoso ataque del molinillo asesino así. Molinillo. Voy dando vueltas con las armas, macho. Mola. Las pociones las estoy acumulando porque no estoy gastando las nunca, macho. Por cierto, todo se ha dicho. Sí, yo llevo ya 30. Yo llevo 15. Y acabo de empezar ahora mismo. 30 de las pequeñas. Luego tengo... No sé. Creo que hemos dado una vuelta en círculo, ¿no? Vamos a mirar el mapa. Sí, sí. Vale, nos falta ir por aquí. Ven. Me están preguntando que hasta cuándo voy a estar. Pues no lo sé. Hasta que esté estaré. A ver, por aquí no hemos ido, ¿verdad? ¿Cuántos nos estarán viendo? ¿Cuántos nos están viendo? Porque no puedo ver. Doce. ¿Eh? Doce me pone aquí. Ah, está bien. Me falta espíritu. Me falta... Macho, necesito más espíritu para hacer la mierda esta de dar vueltas porque me gasto un montón. Sí. Es lo típico. A mí hay otras cosas. Mierda, he cogido basura. Pero merece la pena. He cogido basura. Basura. Dios. Javelina agrietada. Parece un arma de dos manos. Pero es muy tocha. A ver que la vea. Javelina... Ah, no. Vale, no. Es de una mano. Por algún motivo. Es otra lanza. Lo que pasa es que se llama distinta a la que tenía. Ya lo he mirado. Vámonos. Atajo. Tengo ruptura. Uf. Necesito espíritu. Necesito espíritu. Macho, siempre necesitas espíritu. Nada más que pedir. Qué mierda esa ruptura. Ah, ya. Me he tomado una poción sin querer. Javelina de oso. Mmm. Pantanones de cuero... Oye, que queda un fantasma vivo. Así, joder. Pantanones de cuero exploradores. Voy a coger solo lo azul por ahora. Más pociones, más pociones. Es tontería coger para lo poco dinero que me dan. Sí. Yo ya solo cojo lo azul, vamos. Y para cuando tenía ya nivel 5 como tú, ya también igual. Ya estaba en plan, solo lo azul. Además es una chusta. Sí, es que luego tengo que vender un montonazo. Lo malo es que es solo amarillo. Que me gustan las cosas y luego las tengo que vender. Y digo, no, es que es una mierda. Pero mira lo que mola la forma y cosas así. Sí, bueno, luego puedes comprar más espacios en el baúl. ¿Ah, sí? Que tiene una mierda. Sí, pero ya vale... Lo primero vale 10 vidas. Necesitaré más espacio en el baúl. No es barato. No sé si también se podrá comprar más inventario. Coño, mira quién ha venido. Ah, lo he cegado, pringao. No me parece que le dure demasiado. Getover here ara. Ahora lo puedes coger a eso mole, tío. Sí, getover here ara, sí. Y ahora es un... Cada croquet. ¿Botas de halcón ves? Esto sí que lo cojo. Ah, va a tuta brada, ¿no? A ver, vamos a ver. No creas que ya me están dando hachas de doce. A poco ya no está tan mal. Las botas de halcón me dan más destreza, pues para adentro. A ver qué más cosas tengo. Para formar un solo ser. No sé qué tengo, tío. Fuah, ¿no te crees que me han dado nada demasiado espectacular? Yo rompo cenizas. Cenizas. Han dado ni puto duro. Vaya mierda. Ah, vamos a emborracharnos vivamente de cosas de sangre. Eh, eh, una losa suelta. Tiene dinero. Madre mía. Nada más. Normalmente las losas sueltas tienen trampas. Trampas y dinero. Eso es bueno. A ver, ¿qué es esto? No se han dado vueltas. Esto es antuario. 25% de experiencia, pues a matar. Rápido, rápido. Tanto más matemos, más experiencia gratis no se le están dando. De que ahora no me concentré. Iré a todos a matar. Para que no se hinchen de experiencia. Hala. Esa es más de yo buena experiencia esta, porque sí. Vale. Pues... Ahí, coja esto si quieres. La corona para mí. Despierta. Espérate, ¿qué es eso? No. Canciller no sé cuántos. Ven aquí, no corras. No corras. Ven aquí, no corras. No corras. Ah, pero no pueden hacer repele. Me pregunto si lo puedo cegar. Y me... Ah, creo que... Ah, puedo cegarlo. Hacha vampírica del león. Botas del oso. Cinturón de piel grueso. Bueno, cinturón es como tengo mierda. Ah mira, me han dado un nivel. Porque acabo de congerla esta también. Piedra. Vale. Vamos a mirar. Sí, me pillo un cinturón que merece la pena, por fin. Me utilizo el portal... Ah, pues ah, que cojones vamos a usar un portal. Usamos un portal de verdad. Usa la T para irte a la ciudad. Espérate un momento. ¿Pero te cuesta algo irte a la ciudad así? No, los portales son infinitos. Espérate, que estoy mirando. Vale, vale. Vale, vale. Si mientras... Yo llevaré lo azul a... A mi queridísimo amigo del herrero. El señor del reciclar. Vale. Este en realidad, aunque parezca que es peor, es mejor este hacha. Así que me la equipo. Y tengo más cosas que vender. Vale. Necesito algo más que forjar. Hala, hala. Logro a reparar. ¿Qué es eso? ¿Por qué me han dado un logro nada más llegar? ¿Has reparado algo tú? Yo no he hecho nada. Ah, puede que directamente nos... Nos dejen reparar, pero vamos. Pues te voy a hablar con este tío. Ah, por fin. Con ella podrás abrir la puerta sellada de la sala en la que me rescataste. Ha cortado la frase a mitad, freaky. ¿No estabas liándola de alguna forma? No. Utiliza el transporte para... Volver a los jardines. Vale. Pero mientras voy a hablar con el herrero, a ver qué... Hablar. ¿Qué? El abuelo de este tío. Ah, ¿ya tienes el herrero? Sí. Es decir, que hables con este, ¿no? No sé si lo consiguió, pero eso me dijeron. Cuando el rey esqueleto cayó, mi abuelo estaba herido de muerte. Hizo que enterraran la puerta... Me está diciendo gilipolleces de su abuelo. Sí, a mí también. Su abuelo fue un buen hombre. Estoy seguro de que los dioses le sonríen. Y... ¿Qué más puedo hablar contigo? Demira e Amon. Ups. Es que se ha oído el sonido de un segundo, pero ya está. Tú necesitas armas. Yo fabrico armas. No hay trabajo del tiempo. Admiro tu devoción. La calidad de tu trabajo es impresionante. Eh, ¿para qué hay un libro? Una carta. ¿Ah? Pertenece a cel herrero. Vamos a robársela. Carta de mira para... como se llame. No te afligas, mi amor. Hiciste lo que pudiste. El tiempo que pasamos juntos fue maravilloso. Pero al final, el destino es cruel. Tu fuerza es necesaria para acabar con las abominaciones que asedian este mundo. Mi última voluntad es que encuentres tu camino. Tu amor eterno. Mira. Pues vale. Bueno, vamos a forjar. ¿Cómo se hacen estas cosas? Instrucciones. Los artesanos con mayor nivel forjan objetos más poderosos. Vale, ya aprenden diseños mejores. ¿Y? Instruir. ¿Puedo instruir? Para subirlo. Recompensa de instrucción, puños de cubo de aprendiz, calzones de piel de aprendiz. Bueno, destruir. Dos mil de pasta. Venga. Pierdo la mitad de mi dinero, pero nada. ¿Puedo instruirle otra vez? Pero me quedo sin dinero. Forjara, como sabes. Sí, yo lo tengo ya a nivel 2 y pronto el 3. Valle inferior de aprendiz. Valle inferior de aprendiz. No. Puedo usar hacha. Y vallestano. Pero esto es magia, pues. Armadura. Oye, ¿pero no decías que a este tío se le podía hacer algo con los objetos que tenías? Sí, con los objetos azules. Ah, reciclar. Reciclar. ¿Solo los azules? Solo los azules. Saca material para que te forje cosas. Y solo se pueden sacrificar los azules. Pues vaya mierda. Vale, entre poco sacrificarás a los azules como un cabrón. Igual que yo. Ya, pero entonces los objetos normales directamente no sirven para nada. No. Los objetos normales es de nada. ¿Y para qué sirve reciclar? De nivel 5 ni los toco. Son pura brosa. Dicho material es suficiente para forjar objetos no. O sea que le recicle a montones. Sí. Se puede dar una... Bueno, de momento he visto colmillos y... A ver. Si intento echarle esto aquí no quiere, ¿no? Esto he echaselo aquí. Ah. Ah, vale. Tengo que darle aquí. Reciclar. Y solo me salen los azules. Pues armaduras que no voy a utilizar. Ah. Material de artesano. Vamos a reciclar a Cholón. No se aprovecha si has conseguido un de este. Me está dando pero esencia sutil. Que ahora tengo 8 esencias sutiles. ¿Y qué hago con ellas? Cuando te puedes forjar amadura busca cualquier amadura que quisieras. Te cobro algo de pasta. Más eso. Más las esencias. Espérate. ¿Cómo voy a poner yo? ¿Cómo voy a hacer yo un...? Pero vamos a ver. Tengo que tener la esencia sutil puesta aquí en mi inventario. Desgraciadamente sí. No te vale dejarla en el halcón. A ver. Yo la dejo. Pero es que a ver, es que nada de esto... Nada de esto me está pidiendo. las esencias de los cojones nada se lo tiene al reciclar armas en modulas mágicas pero no me lo está pidiendo para nada ah bueno pues entonces solo es por dinero al principio o sea que te lo estabas inventando sobre la marcha como haces con todo no joder yo ya si que pago materiales mentira pero mira el peto este de las narices si que me interesa porque tengo nada más que una puta mierda de hecho lo que tengo lo reciclaré materiales necesarios, ah vale si que te pide de esto esencia de mierdas joder me cuesta demasiado como para luego hacer que entre en red pero bueno vale voy a voy a hacérmelo y tiene no se que destreza y vale es bueno ahora voy a vender voy a vender los hallazgo mágico muchas veces lo mejor que te puedes comprar casi siempre es lo que te ponga tres habilidades aleatorias pues son tres y te pueden tocar cosas chetas como mató a mi por ejemplo hallazgo mágico más objetos azules ah no claro me estoy dando cuenta el número el número este que pone 10 12 no sé cuántos son los dps son los daños por segundo o puntos de armaduras y son armaduras que te sirve para ver si es mejor el arma o peor básicamente porque me interesas el dps siempre joder no si quiero vender simplemente oye me ha dado un diente caído esto que mierdas es es otra cosa para hacer pero se obtiene al reciclar armas y armaduras raras pero yo no recuerdo haber hecho ninguna rara a ver la si hay algunas azules raras eh ah pues no lo sabía de eso yo tengo ya de eso tengo un huevo ya eso te digo tengo 15 a ver vamos a vender gilipollezes y por ejemplo puedes escribir todo si y ya no cojan más azules ya no te interesan para nada no las azules si que me interesan osea quiero decir no cojan más no objetos normales ya no voy a volver a comprar porque no lo sabía no comprar o coger si quieres si coger que no sabe que no valían para nada no en absoluto fíjate te has fijado en lo que te dan de dinero por ellos na no me he dado cuenta así dos, cuatro, así veis así joder me voy a hacer multiviradario hay más dinero un puto tocón pues no se a donde tenemos que ir ahora utiliza el transportador para volver a los jardines supongo que será este ah no, aquí jardines de la central jardines de la catedral a ver que están diciendo por ahí bueno tenemos que bajar obligatoriamente a los tres pasajes que impresión nos ha dejado por ahora está bien pero bueno tenemos que seguirlo jugando a ver una pregunta para el freaky este juego es como muchos de este tipo que tu nueva habilidad es mejor que las anteriores bueno no sé yo creo que las habilidades depende de la que más te guste a ti porque la verdad es que no la habilidad esta que manda de ir dando vueltas pues es mejor depende de la situación si hay muchos enemigos si lo que quieres es alejarlos es mejor la patada si no es el típico que te van a dar una habilidad mejor incluso las runas seguro que siempre seguro que siempre en tanto nivel te dan alguna habilidad cheta típica si pero que no se nota ah ha subido nivel entonces estás ya más potente quítate el anterior porque no vale para nada no las habilidades siempre van para algo yo creo bueno depende o sea hay muchos juegos que hacen eso pero este no concretamente oye por aquí no hemos estado ya si pero si te estoy diciendo que tenemos que bajar a las catacumbas no lo sé puede ser a nivel 2 de la catedral a través de la puerta ornamentada claro es verdad que por aquí no hemos llegado a entrar verdad no al pasaje de lori que hemos entrado antes si o no creo que no y porque tarda tanto en entrar vale no pero por aquí no si hemos estado por aquí que aquí es donde rescatamos al tío yo creo si no no está no está explorado así que pero por aquí no hemos ido vamos es este de la puerta ornamentada mira como ahí se abre la puerta hua luz catedral nivel 2 vale 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 yo hago que te he preguntado de donde coño sale esa luz de las puertas o sea que pasa que en el pasillo con una bombilla de 10.000 voltios así ooooh así joder tengo que dar de ciego mientras pasa ponen focos de estos de los estadios oye dinero 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 jaja anda coño había un esqueleto dentro del barril está dormiendo el pobre conocen mi único punto débil romper todo jaja de hecho te dan logros también por destrucción eh aquí hay una especie de dios te he visto irte y volver cabrón son mancubus chetaos ah mierda he desperdiciado me he warpeado pero no pasa nada pero una mesa como chupa el espiritu eso macho todo y nada nooo nooo quito nada con ese ataque así así ya paliza nazi paliza nazi así perfecto más paliza nazi no no haber nada de descartar directamente los objetos blancos o algo así macho es que lo han todavía no lo visto pero vamos tiene que haber yo creo seguro que en las opciones o algo así no lo puedes coger no lo puedes coger automáticamente pero no hay alguna forma de descartar el cambio de hora o algo así de transmutación como algún apoye de esas si no parece que no equipar objetos automáticamente acercar cámara del inventario atajos es que no me vendría mal tu ayuda que hay uno dorado aquí ah vale esto es de aquí estaba viendo a ver si ha estado esa opción creo que no vamos en este no hay hola doradito hacia pantalones de puero bueno eh lecturas lecturas malo que para leerlo tienen que tirar el libro al suelo macho así hay si no se suelo no se leer estaba ahí perfectamente bien nadie ha amado tanto a su rey como yo incluso cuando tuve que clavar mi acero en su oscuro y corrupto corazón me dan bonos de destrucción por destruir objetos creo que es por aquí pero es que hay 20 de oro vale hay otro mancubus de estos me falta me falta espíritu no pues no me da tiempo voy a hacer el getover here que me gusta es una vida de mierda pero que mola está pasando todo ahora se abren así toma luces efectos para que se haga un puto monstruo de la pared ya lo ves ahí catagroque ya 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 si lo estaba viendo no te crees que no lo estaba viendo si como para no verlo masacre de 10 muertos muertos de una masacre total a un logro espada corta de las llamas de llamas me interesa gente muerta paliza nazi ostia bardich menuda pedazo de lanza voy a coger la lanza no con la camisa de tela no mierda a ver deja de mirar los ojos los objetos me has dicho no es gran cosa no es nada eh porque tengo una espada la espada mágica macho es la espada esta de fuego solamente es de 7 pero lo de las llamas lo del daño de fuego puede ser bueno tu fuera voy a equiparme la quiero probarla la espada esta de fuego eh caperuza de cuero no tengo todavía nada para la puta cabeza hasta ahora y ahora aunque queda un poco feo si me mola mas calvo asi ya no mola tanto pero hay que seguir leyendo uno de oro esta que lo tira no hay duda solo el contaba con la con mas dinero vamos ahora que te has transportado pero ahora que me fijo lo que me cambia el traje es el pecho ahora que lo estoy viendo si es un poco lo del pechal me cambia lo de abajo tambien voy a cerrar el libro ya que me esta molestando la vista como esta el libro para que lo deje la gente es que yo los libros no si que no los quiero se quedan abiertos de hecho si lo cierras te sale abajo como te lo lee te lo voy leyendo te lo voy leyendo de todas formas pero quiero dejarlo abierto por si alguien quiero leerlo por si acaso tambien por si el sonido no se oyera del todo bien las voces que no me quedo claro si se oyen bien de fuerte o no vale tres baules dos esqueletos macho habia algo por ahi arriba no verdad espérate aqui no vamos son enemigos a caja por yuuu vale ya estoy yendo nivel 3 no se va a cambiar algo ahhh esto has salvado a la tia de santuario siiii matar y dinero vale esto parece chungo no? esto parece ven aqui y mata a todos los inutiles yipa yipa mata croquet yo me encargo yo me encargo da vueltas ah ya tienes a este porque esta hablando el actor secundario bo porque el actor secundario bo es el guerrero este si es verdad soy gunplank no hay actor secundario bo macho ahora ya tienes a este para contratarlo no puedes contratar la cinta cuando con alguien vamos ese típico ahhh llevarlo de ayuda si el juego no te parece evidentemente fácil allá donde vas por aqui pero no por las librerias no hay nada en la librería que mierda voy a cargar todo lo que vea va carril toma he podido dar no, no la cojas cuando me gusta cuando los enemigos explotan y hacen catacroqueta todo no ah mira estoy cogiendo cosas que no quiero coger venga aqui hay un amarillo vamos voy a hacerle un gueto versión pero me han tirado la mierda ah me han ralentizado si, eso es el amarillo ya por eso lo voy a cegar aqui no huyas, no huyas ya mira ahora mando una caperuza de cuero mejor azul ah azul eso es bueno vale mientras el guerrero se equipa yo tan bien mientras el guerrero se equipa yo tan bien tendras que luchar contra Johnson no hay razon para que lo hagas solo se que puedo confiar en un templario lucha la ayuda es un templario el tio este gunplan raro si, es un templario pues anda encorvado macho jaja eeeh ven pa aca que te has dejado aldeanos sin saquear te has dejado cadáveres sin tenian oro ahi por donde estabas justo ya he cogido el oro coño que Warpation hola Josh te has transportado desgraciado si de veces cuando hay unos golpeos pero ahora no esta yendo tan bien esta yendo un poco raro el juego tambien a mi una tendencia de 400 es un cojone si, bueno yo tengo 255 a ver, estan haciendo que hay lag espérate un momento no, el video vale el video esta ha dado algún lagazo repentino pero no, va bien eh donde hay que ir? porque me he perdido tenemos ya el tio este pero no se que hay que hacer con el ah bueno hay un evento de transporte aquí hay que ah no, encuentra y mata a Yondar tenemos que encontrar al tio ese si por aqui este es el unico camino asi que vamos mierda he cogido un ojo yo he cogido muy toro ups, me estoy equivocando de botones osea me mete un monton de ruido de micro creo que eso no se oiga en el este que te lo mete mi micrófono posiblemente porque si no yo no me oigo a mi mismo entonces claro tu no te debes a ti mismo aunque seas ah si luego si eso lo configuraba ebamos en mumble eso oye dios ahora esta mas cheto ah bien ya recupero a mi latencia la he puesto en rojo y todo joder no yo la llevo deteniendo en verde todo el rato no oh bueno no me he fijado pero ah ese es el Yondar te lo has cargado ya era Yondar no este es Yondar todos son Yordan tu eres Yondar yo soy Yondar si cargatelo por que no se muere da vueltas ah por si que no me va a faltar ah y ahora te abrirá esto coño cinturón de piel de aventurero no te creas que tampoco es gran cosa pero algo es algo por que estas hablando tu con el yo lo se tendria que hablar yo pues nada ahora te esta siguiendo a ti ah no se ha volatilizado si ya sígueme no se ha volatilizado o yo por lo menos ya no lo veo claro usted verá nivel 4 pero bueno espérate madre mía que quiero equiparme que ahora si que me han dado cosas vale cinturón que sin embargo es peor pero me da mas experiencia asi que me vale a votar de mierda mira mira pues voy a ir con dos daguitas vale venga vamos joder le estoy dando al botón derecho para andar yuhuu si te he muerto ordeura no tengo suficiente espíritu ah vale que me estan bloqueando todo basta basta ahí eh donde cae perfecto la pena me ha llegado a caer en ya estaba aquí he tenido sitio ideal jejeje eh jaja lástima que no hagan daño asi de repente ¿amés de lecem a ´ed talk jajaja cerqui deja de ser unu deja de ser un robot y laggearte anda ha caido la mat� si dont know ¿Por qué me voy laggeando un poco ahora? Estarás bajando un montón de cosas como buen pirata que eres, cabrón. ¿Y tanto? Estarás chupando ahí la conexión de internet, te vas a ver. ¡Eh! ¡Otro libro! Cuando regresamos tras una horrenda derrota en Westmarch, Irina Marorrey no se molestaba ya en Tinequil Cordura. Le consumía la ira, nos maldele a los habitores. Con gran pesado. Es por aquí, ya ves hasta. ¡Suscríbete al canal!